Música Música Mientras más calladito que hallamos, vamos a... No, aquí se debe dormir pero placenteramente Bienvenidos, aquí está la costada Los negritos son los más maduros Grubado les falta un poquito, pero ese es el Maki Tiene mucha pepa Ah, qué rico Maki Maki Ah Maki 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 Ahí vamos. Me da riso, porque las tablas no se mueven, uno no sabe, uno no sabe, uno no sabe, pero ya te mojaste los pies en Santiago, ya yo me encargué de quitarles ese esquito. ¿Está adelante o ya está? Ya Ahí Y arriba Hola, hola, ¿qué tal? Dale, sube el cubo Porque la idea es que grabarlo de ustedes Y la emoción y el asunto Eso Ay, Diosito Si, el bastón es para usarlo Lo llevo así como Yo no lo estoy utilizando Lo llevo así como Lo llevo así como Lo llevo así como Ah, esto me recuerda a El Ávila Un poquito más y se me sañen las labras Te caguí Eso No, 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 no Eso, gracias Llegué 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 No, 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 no ... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ya, amén